Lo que vi esta noche no es para decirlo, ella me engañaba con otro querer. ¿Por qué la tu abuelita te daba 50 pesos por cada media hora que estuviera ahí tranquila y le quedaba ahí debiendo? ¡Qué espanto! ¿Tan nivel de hiperactiva? Porque era súper hiperquinética, sí, hiperactiva, estoy un poco en una nueva familia. Son todos... ¡Mira, mentira! Ay, me voy a hacer llorar, que lata, me voy a hacer llorar. Bueno, ahí está mi papá con mi hermano tenista, yo con mis lentes, mira con la faja blanca que se usaba de elástico. ¿Y poto botella en mala? Yo poto botella de los tres años y medio. ¡Guau! ¡Ah, qué lento! Oye, ¿y qué es? Me pagaba mi abuela, es porque las vacaciones nos íbamos a Pichiangui y éramos, no sé, 15 personas en una casa. Y yo no paraba, y me imagino que mi abuela había estado enferma de los nervios con ocho primos. Y a mí me pagaba 50 pesos por minuto, parece que era... ¿Por qué era media hora? Por media hora, para que me quedara en el camarote así. Y resultaba, porque siempre se quedaba debiendo. Y yo pensaba, a los 30 segundos, ¿cuánto falta? Cuatro minutos y medio, ¿cuánto falta? Y siempre le quedaba debiendo, no aguantaba estar cinco minutos tranquila. Nosotros tenemos una nueva sección que se llama De Vuelta al Colegio. ¿Ya? Y yo quiero que tú escuches qué es lo que dice tu anuario y cómo fue la Mariana Loyola cuando estaba en el colegio. No lo puedo creer. Muchas son las características que acompañaron a La Loyola en su paso por el colegio La Salle de Tanca. A esta eterna hippie siempre se le vio caminar por los pasillos hablando de paz, amor y de sus ganas de ir al Valle del Elqui. La lana Loyola siempre fue la número uno en todo. En gimnasia artística, número uno. En los ramos humanistas, número uno. Y para las fiestas, número uno. Pero solo los sábados y hasta las dos y media. Mariana, quien era la número 14 en su lista, marcó a todos sus compañeros con la frase que les dedicó antes de graduarse. Luchemos por lo que queremos y por lo que es nuestro. Y vivan cada segundo de la vida como si fuera el último. Mariana Francisca Loyola Ruz, alumna del cuarto A. Bienvenida a tu vuelta al colegio. ¿Quién es la Matilde García? Mi entrenadora de gimnasia, po. De toda la vida. Ella la entregó. Pero esa letra es como mía. Ay, tengo miedo. ¿Quién es? La Matilde, no sé. La Matilde. ¿La Matilde era tu entrenadora? Mi entrenadora de gimnasia, toda la vida. ¿Y hace cuánto tiempo que no la ves? Efectivamente, aquí está la Matilde García. Vamos a darle el aplauso para que venga. Sí. No, pero mira hasta ahí. No, no. Es mentira. ¿Qué hago con eso? Se lo trató como así, po. Y no lo hago hace tantos años. Y yo ni acuerdo. No puedo, no puedo tirarlo, po. Si esto, la gracia era que uno la tiraba, ¿cachai? Que le hacía y así. Y viste que este es muy chico. Y se lanzaba por el aire. ¿Viste? ¿Qué hago con la vida? ¿Ah? A ver. La vivi. Y hay una técnica especial para esto, ¿no? Sí, también. Mi guatilla sabe. Espérate. ¿Viste? ¿Qué hago con la vida? ¿Qué hago con la vida?